Ya se reinician los enemigos, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Jugar en línea o jugar sin conexión? O sea, voy por ese enemigo grandote y ya... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, puta madre! Tengo que ponerle mi pinche nombre. ¡Oh, estoy idiota! Pues me gustaría el de expresión... ¡Omar el despreciable! ¡Ah, esto! Pues estoy listo de idiota. No sé qué color escoger. ¡Chale! ¡Qué hueva de tener que andar viendo esas madres! El color normal, ¿no? Como la gente normal, mejor no. Está muy grande. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no lo pongo como mujer? A ver qué tal. ¡Uh, Juli! ¡Ya empezamos mal! Esa es la primera vez que juego a esta madre. ¡Chinga la madre! No eres nada, no tienes talento, no deberías haber nacido. No quiero morirme y luego que me regresen y... Y no mames, qué desesperante es esto. El despreciable me voy a poner en el internet. Listo, ya. Soy despreciable. Joven, mujer, exitosa. Ya, a ver qué tal me va. ¿Por qué me atacas? ¿Dónde está mi safe? ¡Oh, oh! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah, ya! Estoy bien estúpido. ¡Shit! ¡Ah, ya! ¡Ah, claro! ¿Ya ven? No, es nada más porque soy todavía un pendejo, pedo. Si no... Ni sufriría. ¡Oh! Se quemó. ¡No, estúpida de triángulo! O sea, voy por ese enemigo grandote y ya... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Son enemigos menores estos. ¡Puta madre! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No mames No Puta madre Con razón Ese todo idiota Puta madre Estoy tratando de demostrar que puedo encontrar el truco al juego Así que me va bien No No me ves Nunca voy a poder pasar de esto Puta madre No me dan ningún descanso Uy Creo que mejor no vengo por acá Ay wey Ay wey Ay wey